Claro, estaban toda la gente en la calle con las actas mirando y cada gente publicando el acta y todo el mundo veía que en las actas el mundo superaba tres o cuatro veces en los votos a Maduro y sale el CNE a decir que ganó Maduro y aquí empieza el problema. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Venezuela hoy? Ya que siguen insistiendo en que bueno, ganó Maduro, Pablo Iglesias desde su podcast, haciéndole palmitas a Maduro, el monedero, haciéndole palmitas también. Raramente no se ha pronunciado el miserable de Zapatero, pero bueno, hagamos un recuento de lo que sabemos todos que ocurrió y de lo que además es innegable. Bueno, previo a las elecciones, meses o semanas antes del 28 de julio, María Corina Machado, candidata de la oposición y además con un seguimiento y una capacidad de movilización grandísima. Alguien que no es santo de mi devoción, por cierto, pero la realidad es esa. Seguimiento masivo, capacidad de movilización enorme. Semanas antes de las elecciones fue inhabilitada arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro. Inhabilitada arbitrariamente por qué? Bueno, porque todavía hoy no se le ha condenado por nada. Simplemente la inhabilitaron. ¿Qué organismo la inhabilitó? Bueno, un organismo que también es controlado por Nicolás Maduro. María Corina Machado no se ve imposibilitada de ser la candidata. Se nombra otra persona que también es inhabilitada por Nicolás Maduro porque misteriosamente o casualmente tenía también impedimentos para ser candidato a las elecciones. Bueno, tal fue el punto que tuvieron que esperar a minutos antes del cierre del plazo para poder entonces nombrar un candidato y que Nicolás Maduro no tuviera tiempo también de inhabilitarlo, porque el objetivo no era que la justicia viera que había hecho María Corina. No, el objetivo era dejar sin candidato a la oposición. Por eso iban a inhabilitar a todos los que pusieran ahí. Ya por ahí comenzamos mal. Pudieron registrar como candidato al mundo porque minutos antes fue que lo registraron antes de cerrar el plazo y así no dio tiempo a que lo inhabilitaran también. ¿Se ve la dictadura venezolana? Estos son hechos. Aquí no estoy especulando, no estoy contando mi historia. Estos son los hechos. Se ve la dictadura venezolana entonces ante una situación un poquito más compleja. María Corina no podía ser candidata, pero tenía a un candidato que ella respaldaba y el pueblo la respaldaba a ella. Por tanto, respaldaba ese candidato. Interesante. Y además era un candidato que ya estaba registrado. Aquí entonces la dictadura sale a decir, al ver además todo el apoyo popular que tenía esta oposición, la dictadura sale a decir que si ganaba podía ocurrir un baño de sangre. Dice la izquierda que sacamos esta frase de contexto, que Maduro lo que quiso decir fue que si entonces, que si la fiesta del Cordero y que si a lo mejor el refrán de que la sangre no llegó al río. Falso. Maduro lo dijo. Claro, está ahí. Si ganan, puede que haya un baño de sangre. ¿Por qué no vamos a permitir que los fascistas, que la ultraderecha? Que es decir, no vamos a permitir que el que piensa distinto a nosotros llegue al poder mediante las urnas. En esta tensión y con estas declaraciones fue que se llegó al 28 de julio con el régimen de Maduro intentando inhabilitar a cualquier candidato de la oposición y con las amenazas de si ganan, les vamos a pasar por encima. Además de esto, se llega al 28 de julio con las amenazas, con el secuestro ya a nivel individual, con el bloqueo de carreteras para que las delegaciones de la oposición no pudieran pasar. Además de todo esto, de todo este impedimento, Maduro tenía o tiene todavía todo el aparato económico del país para hacer campaña electoral. Maduro controla, igual que en Cuba, la televisión, la radio, la prensa escrita, los carteles publicitarios, el dinero. Por tanto, Maduro tenía todo el monopolio de la propaganda, a diferencia de María Corina, que lo que tenía eran trabas para poder presentar una candidatura. Así, en esta desventaja técnica y que además creo que no estoy diciendo algo que nadie sepa, así se llega a las elecciones el 28 de julio. Ahora, ¿qué pasa el 28 de julio? Y de esto creo que tampoco hay dudas a partir de todos los videos, las denuncias que hay ahora mismo publicadas por muchísimos sitios en Internet. Bueno, ocurrieron varias cosas el 28 de julio otra vez para que los que iban a votar por la oposición no pudieran votar. Por ejemplo, colegios electorales que los jefes de mesa no quisieron abrir o colegios electorales que los jefes de mesa cerraron antes de tiempo o colegios electorales que la policía, los militares de Maduro no permitían que la gente accediera. O por otra parte, colegios electorales donde después de terminar la votación, la policía impedía a los testigos de mesa poder acceder para ver el conteo de los votos. Todo esto ocurrió durante el día 28 y de esto hay suficientes pruebas. Están todas publicadas en los videos, las denuncias y todo esto. Ahora, además de eso, mientras entorpecían a la oposición a que fuera a votar, por otra parte, incitaban a sus votantes de formas disímiles y los cubanos sabemos perfectamente cómo funciona. Si votas por mí, te regalo una caja de pollo. Si votas por mí, te doy la estimulación. Todo el que vote por mí le pones esta etiquetita, esta pegatina negra, esta pegatina roja para cuando salga vaya directo al almacén y coja su cajita de pollo. En un país donde la gente pasa hambre. Claro, esto lo haces en Estados Unidos y habrá algún soquete que va y vote por ti, pero el resto te va a decir que tú estás loco, si el pollo me cuestan en el supermercado. Esto lo haces en Noruega y la gente te dirá, pero tú eres retrasado, para qué yo quiero una caja de pollo, si el pollo me cuestan en el supermercado. Pero allí no, en Venezuela hay hambre, igual que en Cuba. Entonces, por una parte, impedían el acceso a las mesas de votación a la oposición y por otra parte, incentivaban con el hambre que ellos mismos provocan a sus votantes para ejercer el voto. Todo esto se produjo el día 28, además en un clima de tensión. ¿Por qué? Porque desde las redes sociales ya la policía de Maduro estaba amenazando a las personas que estaban convocando al voto por la oposición y ya físicamente el propio 28 de julio, y también hay vídeos de esto, pueden buscarlo ustedes mismos, ya se estaban efectuando detenciones. ¿Detenciones a quién? A personas que abiertamente decían que iban a votar por la oposición porque estaban cansados del chavismo. ¿Qué ocurre? Comienza el conteo de los votos y comienzan las denuncias de que no hay comunicación entre las mesas y el Centro Nacional Electoral. Al mismo tiempo que ocurría esto, desde el Centro Nacional Electoral alguien se hace un selfie y publica la foto en internet. El selfie detrás tenía las pantallas con el conteo en tiempo real donde se veía abiertamente que estaba perdiendo Nicolás Maduro por una diferencia de 30, 40 puntos. Y cuando el conteo iba por un porcentaje que ya se sabía que era la caída del chavismo, se para el conteo y se pierde la información. ¿Por qué se paró el conteo? Bueno, dice la dictadura de Maduro que porque estaban siendo atacados desde Macedonia del Norte, unos hackers misteriosos los atacaban desde Macedonia del Norte. La realidad es que semanas antes de comenzar el proceso electoral, ellos mismos habían afirmado que el sistema de conteo y que el sistema electoral era un sistema cerrado imposible de hackear, que estaba todo seguro. Además, China y Rusia les estaban ofreciendo asistencia en cuanto a seguridad. Por tanto, nadie podía hackear ese sistema. Misteriosamente estaban perdiendo. Misteriosamente, después de poner palos en la rueda antes, durante y después del proceso, misteriosamente alguien hackeó el sistema y misteriosamente ellos perdiendo decidieron suspender el conteo. Aquí empieza el problema. ¿Por qué? Porque los venezolanos que tienen un sistema electoral que explicó por acá un venezolano, Fernando, hace unos días, tienen un sistema electoral interesantísimo. Cada máquina imprime lo que ellos llaman el chorizo, que es el resumen de todos los votos de la máquina. Y ese chorizo se le da a cada miembro de la mesa y cada miembro firma y cada uno se lleva un chorizo. Además, la máquina, la impresión, el chorizo tiene debajo un código y un código QR. Es decir, no es posible falsificarlo rápido. Con el tiempo y saliva, un elefante se tembló en una hormiga. Pero en ese momento, a corto plazo, en 24, 48, 72 horas, en una semana, es muy difícil falsificar algo así porque tienes que crear toda la infraestructura otra vez. ¿Qué pasa? Se para el conteo y sale Maduro y el CNE a decir que ganó Maduro. Claro, estaban toda la gente en la calle con las actas mirando y cada gente publicando el acta y todo el mundo veía que en las actas el mundo superaba tres o cuatro veces en los votos a Maduro y sale el CNE a decir que ganó Maduro y aquí empieza el problema. ¿Por qué? Bueno, porque el CNE salió a decir que ganó Maduro sin haber explicado que se había terminado el conteo de votos. Recuerda que el conteo se detuvo por un supuesto hackeo. El CNE salió a decir que ganó Maduro sin enseñar las actas que demostraban que ganó Maduro y la oposición venezolana tenía, según ellos, en las mesas aliados. Esos aliados que tenían actas comenzaron a enviarla para hacer una especie de escrutinio paralelo y publicar todas las actas en Internet en un portal web que les he enseñado por acá otra vez. En ese portal web pueden comprobar aproximadamente el 80 por ciento de las actas. Hay actas en las que gana Maduro. Hay otras en las que gana el mundo. Pero cuando computas todo esto te da que Maduro perdió. Pero por 30 puntos, 40 puntos de diferencia. El mundo ganó. Otra cosa interesante que ocurrió durante ese proceso de conteo cuando se interrumpió. Miren, misteriosamente lo que estaba publicando Telesur, lo que estaba publicando las compañías venezolanas de televisión del chavismo, cuando sumaban los porcentajes publicados en directo, daba más del 100 por ciento. Es decir, ellos mismos estaban haciendo trampas en directo y ni siquiera podían ellos mismos calcular un porcentaje real. Se estaban inventando los datos. De todo esto hay prueba. Todo está publicado. Empieza el problema. Los venezolanos dicen nos robaron las elecciones y salen a la calle a manifestarse. Maduro dice que anello y manda a la policía a reprimir. Llegado a este punto, comienzan las protestas. ¿Qué ocurre? Bueno, el pueblo venezolano no es un pueblo que entró ayer a una dictadura y que se la quiere quitar hoy. Llevan 25 años de dictadura. Y además no es el primer proceso electoral que les roban. Ya le han robado varios procesos electorales. Por tanto, es un pueblo que está realmente enfadado. Un pueblo que está frustrado. Que está enojado y que quiere de una vez y por todas salir de la dictadura y al verse otra vez robado. Y además sufrir represión responde entonces también con, no es lógico, con violencia en muchas de las manifestaciones. Y las imágenes también están ahí. Hemos visto manifestantes golpeando policías y hemos visto policías asesinando manifestantes. Todo esto provocado porque un tirano, Nicolás Maduro, se robó las elecciones. La pregunta entonces, el reclamo entonces, comenzó a ser. Maduro, si tú ganaste, enseña las actas. Porque además las actas las tienes tú. Tú eres el CNE. Tú tienes que tener todas las actas. Enséñalas. Maduro no enseña las actas. Y esto es lo más curioso de todo. Y lo que le estoy contando son hechos ordenados cronológicamente tal cual. Vamos a pensar que Maduro ganó. Vamos a darle el beneficio de la duda a Maduro. Oye, ganaste. Ahora dime entonces, ¿por qué no ha enseñado las actas que demuestran su victoria? Alguien que ganó unas elecciones y que se está enfrentando a un problema como el que hay ahora mismo en Venezuela, de desconfianza y a nivel internacional. Y que además tienen las pruebas que ganó las elecciones. ¿Ustedes creen que tardaría un minuto en enseñar las actas que demuestran que ganó las elecciones? Evidentemente no. Tendría que ser una persona muy irresponsable, muy prepotente, muy arrogante para saber que ganó, tener las pruebas que ganó y exigirle a los demás un acto de fe. Crean en mí, yo gané. No les voy a enseñar las pruebas. Tendría que ser muy responsable, muy arrogante y muy prepotente para hacer algo así. Sin embargo, lo que está haciendo Maduro es exactamente eso. Yo gané. Ya, ¿y dónde están las pruebas? No las tengo. Sin embargo, tú miras a la otra parte del problema, que es la oposición, y te dice yo gané. ¿Dónde están las pruebas? Aquí están. Esa es la situación real ahora mismo en Venezuela. ¿Qué pasa? Que ante el descalabro, ante el despropósito, ante la vergüenza que está en que se ve metido ahora mismo el régimen chavista, que ya por sí tiene muy poca vergüenza. Han decidido, pues, dar una vuelta de tuerca más. No, espérate, vamos a llamar a todos los candidatos. Vamos a citar al Tribunal Supremo. Por cierto, la jefa del tribunal es chavista también. Vamos a citar a todos los candidatos y vamos a hacer que todos los candidatos digan que yo gané. Ya, ya. Así, los candidatos pueden decir misa, pero quien dice realmente que tú ganaste son las actas. ¿Dónde están? En este teatro, entonces, en efecto, citan a todos los candidatos, incluyendo a Edmundo. Y además lo ponen en una silla al lado de Maduro. Eso es absurdo. Tú perdiste, tío. ¿Cómo vas a...? Y te has robado las elecciones. ¿Cómo vas a sentar al verdadero candidato al lado tuyo que tú crees que es un zapato? Bueno, Edmundo evidentemente no va. Claro, porque ya había sufrido Edmundo, María Corina y todo su equipo, amenazas. Edmundo no se presenta. Edmundo dijo, sí, sí, espérame que voy a ir. No fue. Ahí salió Maduro, entonces, alardeando de lo que todos sabíamos que iba a pasar. Que si Edmundo iba, lo iban a capturar, ahí mismo lo iban a encerrar. Ahí salió Maduro alardeando, no viniste por cobarde, porque no sé qué. No fue porque, primero, no tiene por qué sentarse al lado de un felón traidor que cerró unas elecciones. Y, segundo, no fue porque todos sabíamos que lo que querías era quitártelo del medio. A los otros candidatos que fueron, no. Esos son muletas del chavismo. Todos los del 4.6. Esos son muletas del chavismo. Edmundo era el único verdadero candidato. Y si llegaba a ir, ustedes se lo iban a quitar del medio. ¿Qué pasa ahora? Ahora sale el fiscal diciendo que hay cargos contra María Corina y contra Edmundo por intento de desestabilizar el país, por llamada a la resurrección. Fíjense cómo van desde intentar inhabilitar a la oposición para que no se presente a las elecciones, a amenazar con que si se presentan y ganan va a haber un baño de sangre, a el día de las elecciones impedir que la gente vote. De ahí el siguiente paso es la gente ya votó y va ganando. Eliminen los resultados. Decrétenme ganador y ahora cuando la gente ya no le cree y ellos además no pueden demostrar que ganaron, encierren a los que de verdad ganaron. Este es el proceso que está ocurriendo. Y además es un proceso perfectamente demostrable con hechos. Hechos que están publicados desde las actas hasta las violaciones. Lo último que acaba de ocurrir ayer, una de las coordinadoras del equipo de María Corina, además abogada, fue secuestrada por la policía chavista. Otra vez. Por la policía de Maduro. La mujer además transmitió en directo el secuestro. No le dieron una explicación. Hicieron exactamente igual que hacen en Cuba. Te van a buscar a tu casa y dicen queremos hablar contigo. Ya, pero dime para qué. No te lo voy a decir. Vienes con nosotros. No, pero la orden no está. No hay orden. Vienes con nosotros y te secuestran. Eso también lo están haciendo. La señora María Oropesa fue secuestrada ayer y lo grabó en directo. Ante la imposibilidad de ganar, ante la imposibilidad de intimidar, ante la imposibilidad de amedrentar. Ahora están secuestrando también a los miembros del equipo de María Corina Machado. María Corina salió ayer y dijo que había una estrategia que estaban siguiendo paso a paso. Yo sigo pensando lo mismo. Ojalá y la estrategia esté bien orientada y ojalá y esa estrategia funcione. Pero a las dictaduras se le saca, como todos sabemos, en la calle hasta que salga la dictadura.